Los comerciantes del Campo Santo que llevan laborando desde hace más de 30 años en este sitio están motivados, pues se expresa que están con mayor tiempo de trabajo y coordinación con el nuevo jefe de la administración. Yo ya tengo como 30 años trabajando. Si mi madre trabajaba antes una carretillita, entonces con la señora Punguile eran las fundadoras aquí. Bueno, ahora vemos que las autoridades, las nuevas autoridades municipales les han dejado acá mismo, pero que pongan estas carpitas, que se ven más bonitas, ¿no? Sí, en el tiempo del ingeniero Paco Azán, con la abogada, con la comisaria, la Sara Vélez, nos dijeron que compremos esta carpa para que se vea más lujoso aquí el cementerio general. Que se puede trabajar con el nuevo administrador, decían, y que solo se han movido 5 metros nada más para dejar limpio el ingreso al Campo Santo. No, bueno, yo siempre he apetecido la orden, ya yo no he ido, no me he puesto enojada ni brava porque esa es una orden y como quiera aquí el cementerio, sí nos da un puente de trabajo para solventarnos nuestras... ¿Se han movido un poco nada más? Sí, unos 5 metros nada más. Ya de la puerta, para poder tener libertad aquí, ¿no? Sí, de ahí para que este administrador de aquí también nos deje trabajar tranquilos, no nos fastidia, no nos moleste, entonces, así como él nos apoya, también nosotros tenemos que darle, apoyar a él para que tenga también una buena calificación. Otra de las personas que elabora en este Campo Santo, cariñosamente, se le dice la gata, que indica lo siguiente referente a los cambios. Sí, me hicieron más acá porque están arreglando bien bonito y ahora ya no está como antes, miren cómo están todos, ya todos en orden, cada cual ya van a venir a poner las ordenes en su puesto. Ahí están mejor, ¿no? Sí, sí, están mejor, gracias a Dios. Ya van, ya están viniendo pintando, ya están poniendo pintura blanca, todo está bonito, vea. ¿Qué tiempo llevas a Gatita aquí trabajando tú? Yo aquí ya tengo como unos 5 años más o menos, sí, es que ya... Adiós, gracias, para ir para trabajar. Con mis piernas aquí, y ahorita que estoy así, que me pusieron la marca pasa, por eso no me puedo mover aquí, estoy. Yo sé que Dios me da fuerza para seguir adelante. De esta manera, los demás comerciantes que elaboran vendiendo flores y velas, en las afueras del Campo Santo también se sienten motivados por los cambios efectuados. Sí, como así siempre. Menos menos calor con los plásticos que se ponen, ¿no? Claro, sino que por las aguas hay que poner por el plástico, obligado, porque esto pasa. ¿En todo caso están más tranquilos trabajando acá? Sí, como siempre. ¿Con más orden? Sí. ¿Qué tiempo lleva trabajando usted aquí, mi amiga? Yo, yo paso ya de 30 años aquí. Que ellos están para acatar todas las exposiciones que vayan en el PRO del desarrollo del Cementerio General. De esta manera nos han respondido algunos de los comerciantes que se encuentran acá, ubicados en las afueras del Cementerio General de la Ciudad, donde no solamente se han reubicado, sino que también están adesentando y pintando y devolviéndole el color que debería tener un Campo Santo, que es blanco, que significa paz, que significa tranquilidad. De esta forma, pues, están trabajando de la mano del nuevo jefe de este sector, el señor Carlos Paredes, que ha pedido, pues, humanamente a los compañeros, solamente ceder unos cuantos metros y dejar libre expedito el ingreso principal al Campo Santo, donde mucha gente viene a visitar a sus deudos. Y antes, pues, nos encontrábamos en esta esquina de aquí, inclusive aquí al frente, a todos los comerciantes que de una u otra forma, pues, interrumpían a veces el ingreso del féretro de algún deudo. Desde acá, desde el ingreso del Campo Santo de la Ciudad, vamos a hacer estudios con cámara de César Loque, para Telemilagro, José Olaya.